Amigas y amigos de Vida Saludable, como ya lo ven, nos salimos del estudio en esta ocasión y venimos a Jardines de México. Todos ustedes ya lo saben que Jardines de México tiene la visión y la misión de convertirse en líder en cuanto a jardines contemplativos de todo el mundo, es uno de los jardines más grandes del mundo y en esta ocasión nos estamos, pues nos encontramos más bien en el restaurante Jardines de México con la chef Nathalie Martínez. ¿Cómo estás? Un placer, bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos porque pues bueno, es bien sabido que las actividades de Jardines de México son tantas que agradecemos realmente que nos hayan abierto este espacio para Vida Saludable. Cuando gusten, es su casa. Muchísimas gracias. Oye, y en esta ocasión vamos a preparar una ensalada cuatro primaveras, ¿correcto? Sí, es una ensalada que lleva el nombre de uno de nuestros jardines. Quisimos darle honor al Jardín Cuatro Primaveras porque ese jardín cada estación del año se cambian las flores. Se cambian las flores y yo me imagino que es una ensalada, es un platillo que tarda muy poco tiempo en prepararse. Es muy nutritivo sobre todo y además pues que las personas que nos están viendo puedan, que aprendan a preparar este, esta ensalada, ¿no? Sí. Y que por supuesto vengan a comparar cómo les salió en su casa y vengan a comparar cómo, cómo lo preparan acá, claro está, ¿no? Sí, es súper rápido. Mira, vamos a necesitar un poco de flor de calabaza que en Morelos se da casi todo el año. Claro. Obviamente aquí se da mucho más en la zona sur. Tenemos amaranto, le vamos a poner una costra de amaranto. Vamos a hacer un tempura que aquí ya está terminado con un poco de harina. Ah, ok. Sí, y vamos a rellenar las flores con requesones. Requesón. Muy bien. Vamos a empezar picando. Aquí tenemos un poco de epazote. Vas a picar el epazote. Sí. Pero esta ensalada es ideal para algún momento del día en específico o la puedes consumir en cualquier hora del día? Se puede consumir en cualquier hora del día. Yo la, yo la recomendaría en el día porque al final lleva un, un ingrediente frito y tú sabes que ya de noche ya es un poquito, un poquito pesado, no mucho. Claro. Entonces picamos aquí este. El epazote. El epazote. Sí. Es finito, ¿verdad? Finito, finito, finito. Como en tiras. Y que por supuesto son pues ingredientes que como lo has mencionado los podemos encontrar. En Morelos. En cualquier mercado del estado de Morelos. Es correcto. Porque además también nos ven, hay que mencionarlo, que nos ven también fuera del estado de Morelos e incluso fuera del país. Sí. Nos han mandado saludos. Y bueno, en el, por lo pronto, en México se pueden conseguir. En México casi en todos lados se puede conseguir lo que es el requesón, la flor de calabaza. Obviamente hay lugares un poco más secos que no tienen la bendición que tiene Morelos de tener este clima tan privilegiado. Y aquí estamos con la cebollita. La cebolla. Oye, es que bien has dicho tú que tenemos esta bendición y esta fortuna de tener una gran variedad de microclimas aquí en el estado de Morelos. Sí. Que en cosa de minutos primero tenemos frío. Luego calor. Nos transportamos y después calor. Es verdad eso. Te vas al norte y ya hace frío helado. Hace frío. Mezclaste el requesón. Requesón con un poquito de cebolla y epazote. Muy bien. No necesitamos sal porque el requesón a veces viene un poquito salado. Exacto. Depende de cómo lo laboren. Y vamos a rellenar nuestras flores que ya están limpias del centro. Se desinfectan. ¿Cómo es el proceso? Se lavan, se desinfectan. Ajá. Y se les quita lo que traen en el centro. Ok. Que son como las semillitas. Que es como el polen. Todo lo que traen. Ajá. Entonces ya le ponemos aquí el relleno. Exacto. Le lo rellenamos así. Sin que se nos rompa como a mí aquí. Claro, aparte es un platillo muy mexicano, ¿no? Porque la flor de calabaza. Sí. También es muy representativa. Fíjate que aquí este yo trato de usar cosas que sean de temporada porque a veces nos queremos este lucir como chef pero también es complicado. Sí. ¿No? Es complicado encontrar buenos productos y esto yo creo que es muy económico y en cualquier lado lo puedes encontrar. Porque tienen esa responsabilidad también de tener esta creatividad porque de repente es un asunto que no toman mucho en cuenta, ¿no? Hay que ser creativos, mezclar colores también. Que sea rico, que sea sustentable también. Tratamos de que sea muy sustentable esto y apoyar a los productores locales. Sí. Entonces ya que rellenaste la flor de calabaza con el requesón, la mezcla de requesón. Un poco de amaranto. Exacto. Pero primero le pusiste... Harina. Ajá. Es un poquito de de tempura. Hicimos rápido. Una harina aquí con un poquito de... Se puede utilizar agua, se puede utilizar cerveza o agua mineral. Lo que quieras para hacer. Muchos van a preferir cerveza. Muchos van a preferir la cerveza. Tenemos aquí el amaranto que también se da mucho aquí en el estado de Morelos. Ajá. Hacemos muchos dulces. Sí, claro. Y pues aquí lo incorporé a esta ensalada, ¿no? Se hace... Y eso es lo que se fríe. Esto lo vamos a freír, lo que te decía, que por eso yo recomiendo que sea en el día. Y vamos a rellenar otras... Otra florecita más por aquí. ¿Qué... Se puede hablar en términos de qué energía te puede aportar un platillo como este? Pues mira, aquí tenemos lo que es la... El requesón, que es lo que más nos va a aportar de energía. Ajá. Y obviamente aquí que tenemos lo saludable por delante, porque vamos a utilizar las lechugas y vamos a incorporar un poco más de de flor de calabaza al final. Claro, bueno, que el amaranto también hemos platicado en otras ocasiones en el programa de Vida Saludable que el amaranto tiene muchos nutrientes, muchas proteínas, carbohidratos y también lípidos. Y lo tenemos, lo podemos utilizar como una colación todo el tiempo. Exacto. Y ya no pasa nada. Que además son alimentos versátiles, ¿no? Porque el amaranto lo puedes utilizar, por ejemplo, en esta ensalada, cuatro primaveras, lo puedes utilizar incluso en un licuado. Sí, es correcto. ¿No? En otro tipo de ensaladas también y por supuesto que en otro tipo de platillos, incluso hasta dulces. Sí, en las ensaladas lo podemos utilizar muchísimo. Anderezamos, bueno, al final le ponemos un topping de amaranto y delicioso. Muy bien. Y no te llega la culpa por ningún lado. Claro. Oye, ¿y esto ya está casi quedando? Es rapidísimo. Mira, aquí ya está. Mientras se fríe, vamos a montar. Aquí tengo el platito. A ver. Y vamos a poner unas lechuguitas. Pueden ser cualquier tipo de lechugas, ¿eh? No pasa nada. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué dicen que no partamos con el cuchillo la lechuga que se rompe con las manos más bien? Mira, es... En la escuela nos enseñan porque le damos... Al cortar con el cuchillo oxidamos la hoja, ¿no? Entonces, más que nada es por eso y a mí se me hace mucho más fácil con las manitas. Exacto. ¿No? Entonces, no sé si me ayudas aquí a poner un poquito de flores. Aquí tenemos flores. Decoramos. Estas florecitas son nada más para decoración. ¿Quieres que las ponga nada más así en los lados? Pónselas alrededor, así como si te lo fueras a comer. Me voy a poner creativo. Como si fueras el chef del año y fueras a concursar. Oye, y estas precisamente, precisamente estas flores que tienen aquí, que tenemos, son flores que cultivan aquí en Jardines de México. Sí, aquí en el huerto tenemos todo el año flores de diferentes épocas del año y como no usamos químicos ni pesticidas, los podemos comer todo el tiempo. Claro. ¿Se tendrán datos como de cuántas plantas, cuántos tipos de flores hay actualmente en Jardines de México? Sí los tenemos. Son millones de flores al año, pero la verdad no me acuerdo ahorita el dato. Son datos muy específicos. Son datos que maneja el arquitecto que se dedica a todo lo de los jardines, pero sí son millones, millones al año. Y está constante, en constante cultivo, en constante producción, ¿no? Sí. A ver, esto ya que... Esto que ya está aquí, vamos a escurrir un poquito el aceite para que no se engorde tanto. Ajá. Y vamos a poner aquí dos florecitas. Que bueno, también eso de engordar depende también del estilo de vida de cada quien, ¿no? Claro que sí. Porque finalmente también se recomienda tener un estilo de vida muy activo, hacer ejercicio, tomar mucha agua. Es correcto. Y finalmente todo esto, pues, no es perjudicial si tenemos este estilo de vida balanceado. Es correcto. Esta es la presentación. Esta es la presentación. Vamos a terminar esto. Aquí te dan un poco de altura. Te quedaron muy bien las flores, por cierto. Gracias. Lo traes. Y aquí tenemos... Ya me voy a contratar aquí para poner las flores. Tenemos un aderezo aquí de frutos rojos que vamos a aderezar aquí un poquito para darle... Aderezo de frutos rojos. Ajá. Ese lo hacemos todos los días aquí en jardines. Y vamos a bañar un poco nuestras lechugas. Así. De tu actividad, ¿qué es la parte que más te gusta de todo esto? Me imagino que algunos me van a decir, a mí me gusta más decorar los platos. Digo, claro que es todo, ¿no? Pero a lo mejor disfrutan más ahí. Fíjate que a mí me gusta más, este, pensar en qué vamos a hacer nuevo este año. La planeación. Sí, la planeación. Ah, mira. Y ya cuando te estás en estos tipos de lugares, es mucha planeación. Ah, ok. ¿A dónde lo mostramos? A donde quieras. Aquí. Aquí está ensalada cuatro primaveras. Para ustedes en vida saludable desde Jardines de México. Y pues, bueno, no me queda más que agradecer a la chef. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Un placer. Ahí está este platillo. Y por supuesto, se les hace la invitación para que no nada más lo vean a través de la televisión, que vengan aquí al restaurante Jardines de México. Y la verdad es que se van a pasar un día hermoso, sobre todo si vienen en familia o acompañado con la persona más especial que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Volvemos al estudio. Un placer. Chau.